Hola que tal muy buenas noches tengan todos ustedes mi nombre es Jaime Campos en esta ocasión vamos a presentar cómo crear un usuario nsql este nos sirve para crear nuevas conexiones con nuevos usuarios y así eliminar el usuario que trae por defecto que es el tsa del 1 al 8 la contraseña y esta que pues queda expuesta entonces hay que cambiar ese usuario para que nuestro sistema sea seguro y nadie nos puedan meter mano a nuestra base de datos como vamos a acceder los tenemos que buscar el sql manager estudio depende la visión que tenga como administrador le damos conectar entonces aquí en la parte donde dice seguridad y aquí dice pues este nuevo inicio de sesión equipos por default nos marca por los que vienen de fábrica en los equipos en el equipo cuando se instala y también el que es este por defecto en este caso yo voy a utilizar uno que se va a llamar post este le ponemos post no sé mayúsculos o minúsculos como ustedes quieran mirar aquí dice como nos vamos a identificar entonces le decimos que sql la contraseña si se recomienda que sea una muy segura este yo poner una de ejemplo pero ustedes pueden ponerla que ustedes vean más segura para que nadie pueda acceder aquí a este a al sistema exigir caducidad de contraseña le decimos que no le decimos que cuál base de datos va a ser la predeterminada o si no le queremos tejer ninguna ninguna le decimos funciones del servidor pues va a ser toda toda la función del servidor hacer un máster y donde dice asignación de usuarios pues vamos a asignar a una base de datos por ejemplo yo puedo yo a la que trae por defecto y aquí le voy a decir también que tiene todos los permisos para manejar esa base de datos si podemos agarrar de una por una o todas entonces una vez que le doy le doy al siguiente apartado el estado y aquí dice pues el conceder los permisos le damos a este aceptar y ya nos creó el usuario entonces que sigue pues reiniciar los servicios nos vamos a sql este nos vamos y reiniciamos los servicios vamos a reiniciar los servicios y nos vamos a volver a conectar a la base de datos pero ya con el usuario que acabamos de crear que es el post y la contraseña que creamos quiero recomiendo pues que sea muy segura para que pues nadie nos pueda acceder a nuestra base de datos no es que si es importante que la tengan muy respaldada porque si la pierden pues pueden perder la información también de aquí nos vamos a al sql manager aquí le voy a decir que me voy a identificar con sql pongo lo que es el usuario que acabo de crear y mi contraseña de conectar y automáticamente me conecta y de esta manera este me estoy conectando o creo un usuario nuevo en sql 2005 2008 incluso para 2012 eso es todo espero te haya servido muchas gracias por la atención